Barranquilla se convirtió durante un par de días en la capital colombiana de los negocios verdes y se consolidó como la ciudad que albergó la más exitosa feria de negocios verdes en Colombia. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la CRA y la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible organizaron Bioexpo Barranquilla 2017 con resultados que hablan por sí solos. Alrededor de los 5.000 millones de pesos en ventas en 317 citas efectivas durante la rueda de negocios. Esta cifra se traduce en el incremento de un 36% con respecto al balance de la edición anterior en 2015, en donde se negociaron 3.200 millones de pesos. Productos y servicios ambientales fueron expuestos por 220 emprendedores durante los tres días de feria y para seguir celebrando este tipo de iniciativas, la Unión Europea se suma con grandes noticias para artesanos, campesinos y emprendedores en general. La Unión Europea celebra hoy con alaracas que vamos a poner 12.000 millones de pesos en esta política. Los negocios que están aquí hacen 82.000 millones de pesos, es decir, cada peso que pone la Unión Europea genera 8 pesos para campesinos, para este tipo de negocios, empleos. Y como resultado de todo eso, como resultado de la calidad de la relación entre la Unión Europea y Colombia para el apoyo al proceso de par, la Unión Europea ha decidido que va a continuar la cooperación bilateral para poder seguir haciendo cosas como esta. ¿Pero qué tan importante es la cooperación internacional en la búsqueda de la consolidación de los negocios verdes en Colombia? Si no hubiese sido por el apoyo de la Unión Europea, realmente mucho de lo que tenemos hoy aquí presentado no lo tendríamos. Esto fue fundamental. Logramos superar la meta, estamos generando empleos directos, ya estamos por 4.500 empleos directos, directos, faltan los indirectos y por encima de 82.000 millones de pesos solamente en ventas. Como puedes ver, casi todos son microempresarios. Pues estos 12.000 millones de pesos que ofrece la cooperación internacional a través de la Unión Europea serán destinados a múltiples productos y servicios reservados al crecimiento de la economía, sustentado exclusivamente en negocios que no dependan de daños irremediables al medio ambiente. Negocios verdes en Colombia. La perfecta combinación entre verdadero desarrollo comunitario y prosperidad económica para erradicar el hambre, la destrucción de los ecosistemas y la pobreza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!